El gobernador de Jalisco, Enteque Alfaro, informó cuál es la línea de investigación del asesinato del comandante de Guadalajara, Juan José Gutiérrez Navarro. Hablando con el fiscal, tenemos confirmado que el comandante asesinado participó en la detención de esta persona, involucrada en ese conflicto durante las campañas electorales, que golpeó a una persona que pintaba bardas. Está confirmado que el asunto, perdón, que el comandante participó en la detención y la principal línea de investigación en este momento que tiene la fiscalía son las amenazas que hizo esta persona contra el comandante. Ahora la pregunta es si se trata de un asunto político. El suceso a partir del cual surgen las amenazas contra este comandante y se da la detención es de índole político. ¿Se tendría que pronunciar José María Martínez? No quiero yo especular sobre eso, porque al final de cuentas, insisto, hay una investigación en curso y creo que hay que ser muy cuidadosos, pero lo que sí puedo decir es que la fiscalía tiene la obligación, en este caso y en todos, de ir a fondo en las investigaciones. El mandatario dijo que se va a llegar hasta las últimas consecuencias y encontrar no solo a quienes lo asesinaron, sino a quien está detrás de este homicidio. Por otra parte, se refirió a los cinco elementos de la Guardia Nacional en Tepatitlán, que tenían más de 48 mil dólares y armas. Como cualquier corporación, la Guardia no está exenta de malos elementos, que confío en que la investigación se lleve a fondo, que sé que es un compromiso tanto de la Guardia como del ejército mexicano el poder enfrentar de manera decidida este tipo de actos y sobre todo el poder identificar los elementos que han cruzado la raya que divida los buenos de los malos. Yo espero que la investigación llegue a fondo y que comprobándose la responsabilidad se pueda actuar con mucha firmeza.